El que se llama el chaper que está en Victoria-Gasteiz, Vash Country, a ver si vamos a echar una mano. ¿Chaper que está? Sí, una copa canabia. En la Cami, el 23 de noviembre. Los vascos están chiflados. ¿Tendremos que llevar buen cargamento? No. Solo tenemos que llevar 8 gramos de variedad. Y nos devuelven 5 gramos de distintas variedades. Y hay que fumárselo para puntuar. Y es importante puntuar, porque dan premios a todos y en especial a los campeones. ¡Guau! Nosotros tenemos que llevar la especial para ganar. Ufff, de la especial no queda nada. Nos la fumamos la cuca y yo después de un atardecer. Joder, tío, pues llevamos la superespecia, la Hall o la New York. Ufff, no creo que quede ninguna de esas. Este mes ha sido muy largo y he estado muy guiado con las vecinas. Tú ya sabes. Bueno, pues ya voy a llevar yo mis mejores reservas. De lujo. Recoge que nos vamos, que tenemos música rígida todo el día. Y la proyección de la película Caminos Inesperados. ¿Y eso qué es? Un proyecto muy guapo, de la otra realidad del Cannabis. Y luego habrá conciertos. ¿Conciertos? Sí, unos grupos que tocan del copón. A Cal y Canto, Street y Family, Bonemans y la DJ Sushi Rock. Pedazo de grupazos, pero ¿dónde lo montan? Los conciertos en el Gasteche. Y la proyección de la peli en el Palacio de Montehermoso, que está justo al ladito. Un palacio de un gaspeche, eso no me lo pierdo, che. Y coge pasta, que hay una subasta benéfica para que acaben el documental La Orca Realidad del Cannabis. Y por la legalización. ¿Y qué subasta? Una guitarra, firmada por los grupos del disco Buenos Humos. Más de 20 grupos, son. Da butet, ¿y qué más? Tablas de skate firmadas. La espada del cincampeador. Libros, CDs, camisetas. Un himno y artesanillo. Pues yo por lo menos ya me quiero comprar una camiseta firmada. Haz la maleta que nos vamos. Habrá que llevar comida, que eso está muy lejos. No, que en Euskadi se come muy bien y hacen una comida popular y pichopote todo el día. Y hay que ir pronto. Pronto, ¿para qué? Porque tienen el laboratorio de análisis de sustancias Ailaque. Una charla medicinal, concurso de porrofrense y porroveloz. Y a la noche, conciertos. ¿Y eso es todo, che? No, también coge un saco para recoger todo lo que regalan estos vascos. Que un montón de marcas les han regalado mogollón de productos. Para regalar con la entrada y a todo aquel que se acerque a la copa. Ahora sí, chen, nos apuntamos. Recojo las reservas y nos vamos para el pan y vasco. Esto es todo, esto es todo, Felipe. Felipe. ¿Qué? ¡Coc, coc, 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 coc!